Kevin, ¿y los bichos dónde están? De pelar, de pelar Hello, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes Hola No, buenos días, ¿cómo están? Venga, Boris, voy a traer un volado que se quede limpio Me voy a calentar este volado Bienvenido a un video de 15 de septiembre en El Salvador Yes, yes, pero hoy no hubieron este Desfiles por este rumbos, por estos rumbos Pero nosotros podemos simular uno Yes Nosotros vamos a hacer uno para alegrar a las personas de Guaymán Un simulacro Un simulacro Ya todas las personas nos están esperando afuera de la calle Ansiosamente Ansiosamente Todavía escucho que dicen Uy, pero este volado se va a calentar Bailó el sombrero Aún en el pueblo no lo quieran Bailó el sombrero Ah, pero si fuéramos a otro lugar ahí ¿Para el teléfono? Uy, tampoco vamos garrobos, hermano Quita la camisa Ve a traer la tapa del cazulejo Sale en mi mano Y que vea de puro chino ¿Qué, qué? Ve a traer el volado del sombrero Que él se va a poner el sombrero y se va a ver puro chino Está caliente Me quería sentir Sí, sí, se está hirviendo Espérame El tiempo huela Vuela Vuela El tiempo huela Vuela 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 El Duffy Llevan todas las mudadas Sí, llevan todas las mudadas Sí, llevan todas las mudadas En el schooler Sí Como antes se decía La mudada Uy Si no nos llegan a ver bailar en este video En el siguiente No nos llegan a ver Y si no en el siguiente En el próximo Pero de que bailamos 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 Está caliente Sí Está caliente Que pongo un volado Aquí él me había dicho una caldella Toma esta canción Vuela ¿A dónde? También está caliente Sí, sí, todo esto está caliente ¿A que lleguen allá? ¡Mailor! ¡Marvin! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Cuenta regresiva! ¡Aquí van allá! ¡Ya a la escuela! El perrito me da lástima Pero peludito anda Es tiempo huela Ay, ya se me ha dado el tiempo ¿O luego me puedo? ¡Salud! 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 ¿No me puedo? ¿Qué querés que diga? ¡El tiempo huela! Y vaya que huele el tiempo Ya estamos en septiembre Ya vamos a entrar a octubre ¡Uy! Ya me va quedando a mí Para terminar el ciclo de tres meses hermano No, no es por festividad ¡Ah! Por festividad ¿Cuándo sal? En... En... Este... A mediados de diciembre En... En noviembre también ¡Vámonos! Hay que ir a estos cumpleaños Que lo vamos a estar esperando tampoco ¡Di! ¡Vámonos! ¡La Gaby esa! ¡Ya nos vamos! ¡Púrense bichos! ¡Ella loco! ¡Oye! ¡Están locos! Estuvimos esperando un montón ¡A ver qué estuvieron esperando! ¡Ay! ¡Nos vamos a llegar! ¡A ver! ¡Qué mejor! ¡Van a comer panes! Más que ahora va doble el sueldo ¿Qué te haces? ¡Doble! ¡Ah! ¡Cabal así como doble! ¡Cabal! ¡Uy no hermano! Como aquí somos maltratadores ¡Qué brutal! No saben lo que se vive aquí va ¡Explotan a la gente! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no la has vivido en carne propia? ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay pero no le pasan sus accidentes a los de las bolas! ¡Pieor que sin casco! ¡Abarran un pichito en la calle! ¡Usted cree que se lo van a poder quitar! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Aquí acá en el barco no hubiéramos hecho! ¡Ay! ¡Para que tú vienes ese kiosquito! ¡Ves! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Miren! ¡Venimos para la escuela! ¡Ven! ¡Al magno evento de independencia! ¡Ven! 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 ¡Aquí saliera bailar con ellos! Es de lo que le decía la semana, de que si la Jenny salía, yo iba mostrando siempre los patos. Y me iba a hacer un trajecito. ¡Sé! ¡Ay así! Así era el patacito de tu papá. Si! Los había cortado ya! Como una cuarta. Venga pero me voy a levantar. Va grabando. Ya estaba planeando. ¡Buenas niña! Hola, buenas. ¡Viva bien! Vale ya. para los que van a salir de bandera no tienen bandas no ve que esta ahi hermano eso da julia no tiene llave ay no hermano si esta solo jala solo jala el porton no eso no tiene llave no si estaba atras si es que es de correr y yo lo iba a empujar no pero tampoco maria y sus cosas y sus cosas mire ahora ya le pusieron candado mire ahora ya le pusieron candado no hay nadie no hay nadie a comer que no cabes vos que no cabes no vos que chivo hacia tanto que la pelancha que la que matices que no me detenia a contemplarte y no me detenia a rogarte que chuchu y la marata esa mi marata esta chupando el tiempo el tiempo el tiempo no me importa mire ve dejaron una mochila ahi dejaron una mochila ahi agradecerle a hasta a don tito ahi esta es la mochila pero ahi hay personas? a donde? ahi al otro lado a la calle ahi a el no sabias que aqui esta perfecto gracias a gracias a muchas gracias a muchas gracias don director don director le habrá dicho a don tito se lo agradecemos a ahorrar mucho a ti muy bien por si ya pierde un mapa uy tiempo muero y ahora pensaría que no ha sufrido si te has dado la tuta de lleno si te has dado la tuta de lleno toma esta canción sígueme pues patria querida no sabias no sabias no sabias no sabias es mi corazon que se inspira solo una vez al año cantar cancion de ahí nos olvidamos de la patria querida no sabias de tu abuela si temara allá se vea del nivel ah si es cierto hay una raiz allá se vea del nivel el piso seguramente bueno hoy vamos a hacer nuestro acto cívico en las instalaciones del centro escolar de Guaymangue esta bonita me encantaría una de estas en rojo y la plancha y la plancha que buena dice la canción ah y no me detenia muerto de hambre que mal ah tampoco este otro muerto de hambre muerto de hambre muerto de hambre este otro muerto de hambre es que rimaba con lo que yo estaba diciendo por eso no importa ajá y suben aquí si tiene un buen espacio para hacerlo no nosotros le trapeamos después ah porque no deje el trapeador ahí en fuera o la escoba no hombre si no andamos sucios no le vamos a ensuciar y que anduviéramos lodos va que no andamos puerjos no denme un paso gracias aquí es el acto cívico aquí es el acto aquí es el acto aquí aquí gracias hola chivas bueno nos falta una integrante nada más que va a venir por ahí salud así es que nos vamos a ver en el próximo no se les olvide una cosa muy importante amemos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien y no miren a quien adiós bendiciones si estas leyes caen como 5 nada más si estas leyes caen como 5 nada más y como se debe saber mira 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 todo el maltrato y nada le he hecho ahorita quizás no le ha dicho nada cobrándole cuentas anteriores y 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